Y what up bitches, ahí lo tenéis Mirror Search Catalyst Por fin ha salido, joder Ir leyendo, ir leyendo que esto yo ya lo he leído, ¿vale? Madre mía, por fin Mucho tiempo ha pasado Desde que salió el primero y rompió todos los esquemas Madresita Bueno, vamos a centrarnos en esto y ahora hablamos Vamos a ver Los runners trabajan como mensajeros Y ladrones silenciosos Las azoteas les pertenecen Mientras no desafían a las autoridades El conglomerado hace la vista gorda Muy bien El status quo se ha mantenido Durante casi dos décadas O sea, estamos viendo que estamos conectados Como una red, que el conglomerado Pues controla el cotarro Y las cosas van a cambiar Tengo miedo No, mira a Faith de pequeñita ¡Vamos a la vista! Correré para ti, Doge Pero Noah no puede enterar Me debes un montón de dinero, Faith Espero que cumplas tu promesa O sea, ¿quién es Noah y quién es Doguen o Dogan? ¿Cómo era? ¿Dogen? ¿Dogue? Cada día es una nueva oportunidad Ajá Puedes malgastarlo O invertirlo en mejorar Para avanzar en tu carrera Y en tu futuro Que Faith se agarre la cabeza O digamos que se tape Las orejas Bueno, los oídos En ese momento Me hace pensar que cada vez Que se despierta En su habitación Claro, está en la cárcel Esa grabación se reproduce Y debe ser que está Hasta los cojones de ello Tu último día, ¿eh? Creía que te tendríamos aquí Para siempre, parásito Pero bueno Tía, ¿qué viene eso? O sea, me di la vuelta Y te he ido una hostia Venga, vamos Que no arrancan ni a llorar Hombre, tampoco has estado Demasiado tiempo O sea, es un cojón Porque está encerrado Ortega ¿Hay prueba de no salir de casa En una semana? Madre mía En cuanto seas libre Ponte a buscar empleo Se te monitorizará Mediante tu enlace a la red ¿Ves? Estamos enlazados a una red Antes de 14 días Serás reubicado En unas instalaciones En las Greylands ¿Comprendes? Dos semanas Pues menos mal Que no estoy en España Porque en dos semanas No encuentras curro Ni de puta coña El vestuario está a la izquierda Parásito Pero tío ¿Por qué me llamas parásito? O sea Mira, ya me tengo La ropita cambiada Ahí a tope Dogen te manda recuerdos Dogen Disfruta de tu libertad ¿Quién es Dogen Y quién es Noah? Vamos a ver ¡Oh! La ciudad Esto empieza, nenes Me encanta, tío ¡Eh! Tengo una pulsera igual De Samsung De Samsung Gear Fit Ajá Vale Dios, mira chaval Qué guapo Qué guapo Una de afrontar las consecuencias Qué zorros Hola, señor ¡Ahí va! ¡Que te meto una hostia! ¡Hijo pute! Pero tío Es necesario pegar a la peña Es necesario pegar a la peña ¿Ah? ¿Por aquí? ¿No te metes en ese autobús? Sígueme Vale, no voy al autobús ¿Tú quién eres? Soy Icarus Icarus Podrías ser cualquier Podrías ser cualquier Tendrás que confiar Toma, cógelo Quiero salir de las calles Un enlace al beat Pero... Póntelo Tenemos que conectar y calibrar Sé que Noah está deseando Ajá O sea, Noah debe ser El tipo con el que Trabajábamos O para quien trabajábamos Y empezamos a trabajar Para Dogen Que debe ser No sé Enemigo de Noah o algo Dios, ¿de qué va esto? ¿Por qué veo todo esto? ¿No puedo correr? O sea... A chuparla Ahora saben que no estás Hay que dejar el suelo Madre mía Me quito la mierda esa Y ya saben que no estoy en la red Joder Yo, ¿qué hace? Oh, mantén Uh, joder Qué pedazo de bote, ¿no? Que mete la tía Oh, vamos por aquí Gua, tío Qué pasada No me acordaba De la fluidez Del puto New Resets Es que es genial, tío Le he dado el enlace al beat Y ya está fuera de la red ¿Sí? Me alegro de escuchar tu voz Pero no te pares Tenemos que quitarte a Kasek de encima Es más fácil decirlo que hacerlo, Noah No van a parar hasta encontrarla Lo tenemos cubierto Oh, joder Pronto deberías llegar a un viejo almacén Consigo entrar Y ya nos encargamos desde ahí Vale Y este mierdas ¿Qué haces? Sí, la tenemos, control No Verás tú ¿Dónde te voy a meter la porra? Ven para acá Ven para acá, negro Toma Ven, ven, ven Esto es lo único que se quejaban Por ejemplo, el Neuro Gamer Esa cámara en tercera persona Toma No mola, tío Molaría que se viera en primera No me saques de ahí O sea, me saques de mi De mi vista en primera persona Iban a enviarte a una cúpula de comida de las Greylands, Faith Teníamos que sacarte de aquí de inmediato Cortar tu enlace de red te convierte en una fugitiva Pero lo tenemos todo planeado Sigue el eco del runner por el almacén Y cada un pico entrará contigo en el otro lado Ya deberías haberles perdido la pista Si puedes haberte paso a través de ese lugar tan antiguo, claro Es hora de ver si la famosa Faith vale tanto como dicen Hombre, chaval Hombre, chaval Igualgo eso y más Esto siempre lo pasaba yo así, saltando en el primero Mantene, venga, corre, corre, corre Es que me lo bote, es que mete la tía Hay una orden de búsqueda para Phoenix Carpenter Mujer, joven, tatuaje en la cara Están insistiendo más de lo que esperaba Phoenix Carpenter Ah, ¿y eso, tío? Allí estamos Acaba de pasar un uvetol Creo que Kasek va en serio Mira, mira, mira Ah, y paso de tu culo Vaya, esta no se puede Eh, las tuberías se suben más rápido que en el primero Me parece, amigo De forma más fluida Vámonos Dios, qué guapo, tío Toda la puta ciudad Ahí va la virgen Vale, vale, vale Que me piña Ah, míralo, amigo mío Con que lo mantenga pulsado ya Tira todo Qué guapo No debe de ser fácil ser un empleado normal hoy en día Dale Tomaron su decisión hace mucho tiempo Ajá, si lo mantengo mientras caigo La amortiguas así ¿Qué haces, mierda? Joder, te he reventado la boca Venga, vámonos pa' aquí Hombre, chaval ¿Tú sabes quién soy yo? Tienes ni puta idea ¿Con quién coño le estás hablando? Vamos Vale Pues al lío Este, este no te ha se ha matado Vale, se pulso Ah, claro Pero tío Eso no me mola mucho Porque en el anterior mi research La visión de runner Era una visión que tenía fe Pero porque la Porque la pava era, pues La puta ama Y estaba entrenada Ahora es una lentilla Hostia, nene ¡Uh! Yo te digo Mira cómo te reflejas ahí Qué bueno, tío Me empieza Me empieza A traer muy buenos recuerdos El hecho de que haya No, la he enviado por otro camino a la torre ¡Apa! De que haya, ves Contrastes de colores O sea, colores Ahora de repente Aquí todo esto amarillo Luego rojos por ahí Bien, bien, bien Oh, debute ¿Qué dice, chavos? A ver, si va a hacer Oh, qué bueno Corre, corre, corre Espacio, espacio ¿Qué podemos con esto? ¡Ah, chavos! Ve al edificio Orión Está cerca Icarus Encuéntrate allí con ella Bien, bien Ven camino ¡Wow! ¡Uy! Le da el control justo antes de caer No he acordado Si no me hubiese piñado Seguro Pues aquí mismo Vaya, casualmente Hay una tirolina, eh Justo cuando lo dices ¡Ah! Vaso de tubitos, chaval Tira delante Tira delante Bien Igual, control Y entramos Ja, ja, ja ¿Quién eres tú? ¿Cuándo te has unido a la camarilla? Hará cosa de un año Pues yo crecí con ellos ¿Qué problema tienes conmigo? Te pillaron Y le diste muchos problemas a Noah Tú no sabes lo que pasó Sé lo suficiente Y que soy más rápido Y más fiable que tú Faith, ¿ya estás en Orión? ¿Ah? Estoy aquí Estamos muy apretados Con el nuevo y su ego Ja, ja, ja Muy buena esa Mirad, no nos quedan opciones Solo se puede salir Por la torre Everdine Y con KS tendréis que luchar Icarus Pásame el módulo de combate Al enlace al pin de Faith Vale Pásame el solo Tú pásamelo todo Pásamelo Módulo de combate Esperaba un tener que recurrir a esto Pero parece que no tenemos alternativa No te preocupes, no Puedo hacerlo Sí que puedes Este es como Este patino Es como Tu amo Joder No Uh Bam O sea, vale Clic izquierdo Es patadinchis Puedo rastrear tus lecturas desde aquí Faith Clic izquierdo y A Es opción para allá Y es Ah, que se cae Vale Y aún mejor Si haces que se choquen entre ellos Ah, vale Clic izquierdo Y hacia la D O sea, a la derecha O hacia la izquierda Pues por un lado Para otro De booty Fácil, es fácil Me gusta Como está implementando esto Comunicaciones de Kasek están más tranquilas Pero saben que estás por ahí Faith Y saben que tendrás que cruzar la torre para salir Y las calles no son una opción viable Toma, patón, chico Toma Entra el rolo Vale Y subimos por aquí Toma Mola, mola Mola, tío Mola mucho Ah, ¿ves? Eso lo que pasa es Lo quería comprobar Lo que pasa es Si me das el control Vale Y ahora por aquí No Me sorprende Que estuvieran tan interesados En Fenix Carpenter Supongo que es bueno Que no se manteló En real O las cosas Podrían ponerse Bastante más No ¿Estás tola ahí O qué te pasa? No hay que mantenerlo pulsado Sino que Bueno, realmente sí Vaya Me estoy partiendo las piernas Por su culpa Vale Ya está Por the glory of my mother ¿Y por qué no lo ha hecho eso antes? Es que he hecho exactamente la misma mierda No quiero continuar Vamos a repetirlo Quiero continuar Se ha subido por la barandilla esa En vez de por esta A ver, Faith Hija mía de mi arma Vale ¡Bum! ¡A tomar por culo! ¡Ho, ho, ho! ¡Pumas, chaval! ¡Qué hostiazo te has merendado! Estos ya son reales Todo fuera Fuera tontería ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Pumas! ¡En toda la boca! ¡Yepa! ¡Buah! ¡Buah, tú! ¡Bah! Te meto así ¡Hostia, ya no vas por culo! ¿Qué más me da? Si vas a morder el polvo Bueno, pues para el otro Vaya, de vosotros pasando ¡Mierda! ¡Control! ¿Cuál es el protocolo? ¡Wow! Ya está, baby Sube, Faith Sube, hija mía Perfecto Es que hay, este Este es un poco más Tiene otra armadura, eh Este ya no tiene un chalequito Ligero como los otros Madre mía Que se ha puesto tonto ¡Pum! ¡Hijo puta! Bueno, pues aquí está Se acabó el juego Faith ha muerto ¡Mírala, chaval! Es como la escena de ¡Qué guapo! Es como la escena La escena de Depredador Cuando Arnos Fosager Se pone debajo del tronco Y pasa el Predator Por encima Me encantaría saber Como cojones Se ha enganchado ahí Pero bueno Vale, ahora tendremos Que volver Sí, porque por aquí Es donde hemos pasado De los dos inquietas esos ¡Sube! Hombre, que si lo he hecho bien, chavals Lo he hecho ¡Suito a Maire! Creo que no debería sorprenderme Que cabrearas tanto a Kase Es tu especialidad Después de todo Tendremos que estar atentos A esa unidad especial Parece que han mejorado Su entrenamiento de combate O sea, sé que esos son nuevos O sea, los han mejorado Y toda la pesada Muy bien Ve a la azotea Por el hueco de ascensor Pues venga Ya hemos llegado casi ¡Ah! He reubicado a la camarilla Mientras estabas fuera Nos encontrarás En el centro del tránsito Cefil Ven a casa Pequeña Ya voy, ya voy O sea, si yo estaba con Noah ¿Y por qué corrí con el otro tipo? ¿Con Doggen? ¡Oh, epicidad, chaval! Mirror Search Catalyst De AC Ciudad, tío Mucho mejor que el primero Vamos, sin lugar a duda Obviamente Hostia mía Que pedazo de ventilador Tiene un El edificio ese ¿Qué pasa? Sí, un poco Estaba haciendo un finger Viendo la ciudad ¡A tomar por culo! Escudo de concentración Al correr ganarás Un escudo de concentración Que te protege Del daño de combate Impulso Una rápida aceleración Que permite empezar A generar el escudo De concentración Mantén W Y, o sea, más El botón secundario Para impulsarte Y empezar a correr Ah, vale ¡Ah, vale, coño! Míralo Es el impulso Corre a la guarida Mantén la velocidad Para llenar el medidor De escudo de concentración Llena el medidor Del escudo de concentración Ah, que es La barra de abajo A la izquierda Muy bien Bueno, pues yo creo Que vamos a dejarlo Por aquí Es el momento ideal Antes de reunirnos Otra vez con Noa y la camarilla Y, pues Vamos a ver Cómo va Todo lo de La concentración Y el escudo De concentración Y todo ese rollo Así que, nada ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!